Bueno y vamos a mostrar un protector con protección de cámara para el iPhone 11 de 6,1 pulgadas Entonces para el iPhone 11 normal que llaman Entonces para el iPhone 11 lo vamos a mostrar, vamos a mostrar el primer color Y viene en color verde pastel Viene en color verde pastel, mire este color tan espectacular Viene con relieve en los botones y el relieve no es un botón que se sale Entonces es un plus crea, no es un botón que se sale Entonces intercambiarle los botones pero no se salen Entonces la misma silicona del estuche va a permitir que no se salgan los botones Entonces no se van a salir, no van a tener inconveniente de pronto que se salga un botón No, los botones vienen ya, pero terminados ahí Entonces el iPhone 11, mire los terminados de este case Y tenemos este terminado, viene con su respectivo marca Y viene, así viene un traslúcido atrás, espectacular Y viene con este plus de protección de cámara Aquí tenemos el plus de protección de cámara, este verde Te vamos a mostrar cuánto pesa este estuche en nuestra gramera Este estuche pesa 26 gramos Este es un estuche liviano Y es un tipo bumper porque mire el traslúcido que permite Es un tipo bumper, un borde Y el traslúcido va a quedar un tipo bumper Y con la protección de cámara que siempre es necesaria Entonces una buena alternativa Vamos a mostrar otro color, el color rosado El color rosado lo sacamos de nuestra bolsa al por menor Viene con amarillo Entonces pueden corroborar con la protección de cámara Los botones en relieve, la marca en relieve Y realmente es un estuche premium Y con los colores que están de moda Este rosado, unos colores más vendidos Acá los vamos dejando para que se den una idea De nuestros productos Y tenemos este morado pastel Morado pastel Bueno no sé cómo decirle Me olvido el color de este Pero bueno, mostrándolo Este morado con azul Bonito, original, muy original este color Para iPhone 11 Este case Todos con su protección de cámara Tenemos este negro Espectacular también Más vendido Uno lo tiene, ya lo tiene y ya se va Porque no sé, el negro se mueve bastante En todos los case Me encanta el color negro Y viene con negro, con rojo Otro detalle Viene en rojo acá Este detalle de acá Pero los botones vienen en negro Y aquí igual en rojo Y aquí con su relieve de cámara Entonces Para que lo tengan en cuenta Viene un lila pastel Un lila con rosado Uno de los más vendidos también Vamos a dejar así Tal cual Como se ve en el pormenor Tal cual Como se ve el estuche Así que va a quedar Nuestro celular Lásima que no tengamos un iPhone 11 Para poder corroborarlo Cómo queda Cómo se nos va a ver nuestro estuche Y otro detalle Que se me ha olvidado Él tiene una semicurva acá Que permite que cuando se caiga el celular No caiga directamente sobre la pantalla Si no lo va a proteger En parte de la pantalla Entonces aquí Va a quedar como Una parte elevada No va a ser Va a ser como un milímetro máximo Pero al igual No va a caer sobre la pantalla La pantalla se puede hacer daño Si cae en una punta de algo Pero Ya se imaginarán Qué tipo de suerte tiene la persona Donde se caiga un celular En una punta En preciso en una esquina Viene verde Viene el verde Con naranja Este verde con naranja Espectacular Aquí muestran Cómo es el estuche Mire Aquí muestran el estuche Cómo es de premium Viene Un acrílico atrás Mate Este acrílico es mate O sea esta parte de acá es mate Aquí viene con su respectivo Protector de cámara Viene con una protección Antiimpacto de los lados Esto va a ser un antiimpacto Y viene con todo el borde Y este material bastante resistente Un estuche fabricado Realmente Excelente Mire Vamos a ver Y es semi rígido No es totalmente rígido Es semi rígido Entonces un estuche A tener en cuenta Con la protección de cámara Un plus Para mí Un plus espectacular Un plus Realmente para tener en cuenta Al momento de comprar este estuche Bueno Hasta ahí llegaron Son seis colores Y Vamos a mostrarlo Vamos a mostrar así A ver cuál De pronto Tengan la duda De cuál se van a llevar O de cuál quieren adquirir Entonces recuerden Que somos Cacharrería 2020 Pueden seguir Un instagram Arroba Cacharrería 2020 O nuestra página web www.cacharrería2020.co Y Si se pueden suscribir Sería De gran ayuda Para nosotros Siempre subimos Los accesorios Radios Teclados Mavos Siempre hacemos Un bot sin de eso En caso de que no nos compran Otros Pues tengan una idea De lo que se van a llevar De pronto En otro En otra compra Entonces aquí Con los colores Del iPhone 11 Y con su protección De cámara Vamos a mostrar Los protectores De cámara Espectaculares iPhone 11 Translúcido Estilo bumper Pero Translúcido Tipo mate Encanta La apariencia Tipo mate Que le da el celular Es genial Bueno No es más Y Estaremos Con nuevos Cases Siempre A la vanguardia Y Aquí pueden Darse mejor Idea En nuestros Cakes de moda Para este 2021 Sinti o no Sinti o no